Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque de los 10 datos. El día de hoy yo te quiero hablar sobre un personaje que ha marcado a muchas generaciones, sobre todo en la música. A lo mejor tú has escuchado sus himnos, sus canciones, y el día de hoy, en este tiempo actual, hay muchas bandas y artistas que han cantado sus himnos a su estilo musical. Y es por eso que a lo mejor tú desconoces su vida, su legado, pero en este momento, en este bloque de los 10 datos, yo te quiero hablar sobre él. Pero antes, te invito a que nos sigas en Instagram, en donde también puedas ver y conocer un poco más del contenido y de lo que estamos realizando en cada video. Y es por eso que el día de hoy te voy a dar a conocer los 10 datos sobre John Newton. John Newton nació el 24 de julio de 1725. Fue un autor inglés de himno, conocido sobre todo por el himno más conocido. Escribió su lime, Gracia. La primera parte de su vida, Newton fue comerciante de esclavos, actividad en la que se destacó por su crueldad y conducta de las que se arrepintió para convertirse en pastor protestante. Sublime Gracia es su obra más conocida, cantada por iglesias protestantes, tales como Pretiviriana, la Metodista y la Bautista. Posteriormente, este himno fue adoptado por la iglesia católica, haciendo modificaciones a la letra original. A pesar de su pasado como negrero, fue un destacado abolicionista, que luchó para erradicar de Inglaterra el comercio de esclavos, y fundó una importante sociedad abolicionista, que sus enemigos denominaron como una secta. Newton se dedicó a la navegación desde los 11 años, acompañando a su padre en 1743. Fue guardia marina inglesa durante un periodo, pero al intentar desatar a un esclavo, fue capturado y sentenciado al recibir latigazos. Luego navegó en distintos barcos dedicados al tráfico de esclavos, donde destacó por los abusos y malos tratos que infligía a sus víctimas. En 1748, durante una navegación frente a la costa de Irlanda, su barco fue sorprendido por una tormenta. Newton despertó en medio de la noche, mientras el barco se hundía y comenzó a encomendarse a su dios. Milagrosamente, su barco pudo quedar a la deriva y logró salvarse. La fecha del 10 de marzo de 1748 le quedará marcada para toda su vida. Desde aquel momento, evitó la aflafemia, el juego y la bebida, aunque siguiera trabajando en la venta de esclavos, y cada vez más aumentaba su compasión por los esclavos. Newton reconoció la insuficiencia de su vida espiritual. Enfermó con una fiebre y profesó su creencia llena en Cristo, pidiendo a Dios tomar el mando de su destino. Más tarde, dijo que esto era la primera vez que él sintió totalmente la paz de Dios. 34 años después de que él se hubiese retirado de la trata de esclavos, Newton rompió su silencio con la publicación del folleto Pensamientos sobre la trata de esclavos, en la cual describió las condiciones de los barcos negreros. Fue una forma de pedir perdón, una confesión la cual viene muy tarde. John Newton falleció el 21 de diciembre de 1807 en la ciudad de Londres. Hoy en día se sigue hablando de él, y no precisamente de su biografía, sino de sus bellos signos que escribió cuando conoció al Señor, y sobre todo se sigue cantando su más conocido sublime gracia. Y eso fueron los 10 datos sobre John Newton. Espero que este video te haya bendecido, espero que hayas podido conocer un poco más sobre este hombre, y sobre todo recordar que el famoso himno sublime gracia se sigue cantando, y él lo escribió a lo mejor en un momento muy especial de su vida, pero él nunca, yo creo que él pensó que hasta la fecha ese himno que él escribió se sigue cantando en diferentes versiones. Que Dios te bendiga, y nos vemos hasta un próximo video. Chao.